Entregando un completo informe de lo que será el programa aniversario de la ciudad de San Felipe, el alcalde de la comuna, Patricio Feire, resaltó la participación de la ciudadanía en cada una de las actividades y sobre todo en la distinción de los personajes más importantes de la ciudad. Las distinciones que se harán a los personajes más destacados de la comuna, que en este caso vamos a declarar hijo ilustre a Julio Conchabrito, y la medalla al honor del doctor Valenzuela. Son cosas que las vamos a hacer primera vez que se nombra a un solo hijo ilustre en San Felipe y eso también es que lo queremos destacar. Dentro del mes aniversario en la Gala Artística se contará con la participación del gran pianista chileno Roberto Bravo. Se destaca en forma especial el Tedeum de Acción de Gracias en la Catedral. El Tedeum de Acción de Gracias que se va a hacer a las 10 de la mañana en la Catedral de San Felipe el día 3 y posteriormente el acto cívico-militar que haremos en nuestra Plaza de Andes. Es bastante extenso el programa, pero lo que podemos destacar también es que la municipalidad se hace cargo también del club de tenis durante el mes. Durante el mes vamos a tener tour del IND en la Plaza de Armas el día 10. Vamos a tener la celebración del niño el día 11. Un nutrido programa de actividades con la finalidad de celebrar los 273 años de la ciudad de San Felipe, donde se espera contar con la participación activa de los vecinos y vecinas de la comuna, quienes son los principales protagonistas de la celebración de la fundación de esta tres veces heroica ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!